Me descarga Tú que decías que yo no daba para más En mí las cosas no funcionarían Pero ya ves que ironía de la vida Sigo trabajando de noche y de día Me creíste que a mí las cosas me iban a ir muy mal Imagínate que yo no podía triunfar Te equivocaste, estoy como yo quería Y ya ves Para toda mi gente yo traigo alegría Eso que dijiste a ti te va a doler Porque yo sigo en mi onda Sigo en sintonía Yo no daba para esto y estoy aquí Regalándole a mi gente sabor y música Y en cambio tú nadie se acuerda de ti La tuve, ironía de la vida Mira Te va a doler porque yo estoy aquí Yo sigo en sintonía Porque son llorudas Póngale bien el compás Para que puedas bailar Si a ti te gusta Yo sé bien que a ti te encanta Y entonces ven a gozar Y la tuve, ironía de la vida Pero que pena me da Se va a doler porque yo estoy aquí Yo sigo en sintonía Por eso Y échate pa' acá mi compás Y échate pa' acá Pa' que tú veas Que yo la canto, la expreso a mi manera Mira Cuba entera Como se menea Como se menea Te va a doler Porque yo sigo en sintonía Esto es son llorudas A nuevo espacio de Cuba Te va a doler Porque yo sigo en sintonía Mala maña que tú tienes Que siempre estás hablando de mí Yo me llamo Sonyoruba Apártate Que la gente me descargan a mí A mí la gente me descarga Deja la bobería y avanza A mí la gente me descarga Lo que pasa por mi mente Lo expreso con mi garganta A mí la gente me descarga Y has creído tú Que no iba a llegar Que me iba a dar A mí la gente me descarga Por esas cosas que dijiste Muchacho te va a doler A mí la gente me descarga Y a ti no, no Y a mí sí A mí la gente me descarga Y a mí sí A mí la gente me descarga Música igual A mí la gente me descarga Ay, pa' que la bailes Mira, mira, mira Y a mí la gente me descarga Y a mí nadie me lo dijo Yo te vi Pero sale Que ya te vi Bailando con los que me descargan a mí Ay, que te vi Bailando conmigo aquí Pero sale, sale Pero sale, sale Sale, que ya te vi Pero sale, sale Sale, sale Sale, que ya te vi Pero sale, que ya te vi Esto es un yoruba Sale, que ya te vi La nave espacial de Cuba Que sale, que ya te vi Ya te lo dije, muchacho Salte ahí Música igual Música igual